Música ¡Vamos a vivir! ¡En la guerra, en la guerra! ¡En la guerra, en la guerra! Y ya nos dan las causas ¡Nos y chiquitos, para el lado de abajo! ¡Y si te quedas, pero la vasca no da la revo! ¡A la mano, te acaso, ya visitaré, cariño! ¡No casi el tema de la feira! ¡Eres un títete, mando un títete! ¡Eres un títete, no lo hacemos con el cárcel! ¡Se cae de la lucha, se cae de la lucha, se cae de la lucha! ¡Oh, oh, 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 se cae de la lucha, se cae de la lucha, se cae de la lucha! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Eres un títete, mando un títete, mando un títete! ¡No solo, la gente se cae de la lucha, 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 se cae de la lucha!